Falta de agua en algunas zonas se debió a reparaciones en una de las principales tuberías. En este momento el trabajo que se está ejecutando es que uno de los motores nuevos que se compró se está instalando en la estación central y lógicamente eso requiere que nosotros cortemos el flujo de agua. Y aunque se había hablado de 72 horas sin el servicio, Marco Fortín dijo que todo se normalizará a partir de este miércoles. Cuando nosotros hablamos de 72 horas es porque a veces pueden ocurrir situaciones como nos pasó ya en una ocasión a la estación central que desgraciadamente se nos hundió una válvula y el trabajo se nos alargó. Pese a que la gente de varias colonias al sur de San Salvador sigue denunciando escasez de agua, casi que de forma permanente, la autónoma dice que no es cierto. Eso no es cierto, yo lo he estado verificando y no es cierto que tengan esa cantidad de tiempo sin agua. Aclara que la emergencia que se decretó en abril pasado sigue vigente. ¿Por qué? Tiene una razón de ser, que tenemos una línea de producción a veces sube, pero también hemos tenido unos picos de caída, inclusive de días como el domingo pasado, no este sino que el anterior, que tuvimos una producción cero. Y además explicó que están por lanzar una nueva titularización para el cambio de tuberías en otras zonas. Iríamos paulatinamente, pero la inversión inicial que tenemos nosotros para cambio de tuberías ronda los 60 millones de dólares. La deuda de anda a través de la titularización hacienda a 250 millones de dólares, confirmó Marco Fortín, quien en los próximos días anunciará el listado de proyectos a ejecutar. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.